Yo creo que es una de las pocas veces que me siento nervioso. Lo que voy, tocar acá en la cancha es como para mí un gran sueño. Cantar para la gente, el club de mis amores es muy grande. Siento mucha alegría porque la cancha está explotada y es buenísimo. Para mí habría que empezar con meditación, yo empezaría con meditación. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nada! ¡Vamos allá! 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 Sobre estas cuatro paredes colgué las banderas de mi corazón. Mi cuerpo cubrí con huellas de amor, cumplí mi prisión y libre yo soy. Me abrigo cuando duermo, me curo cuando estoy enfermo. Revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo. Me abrigo cuando duermo, me curo cuando estoy enfermo. Revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Eres fina, sabes cómo sale el mar Siempre supiste que era inútil disimular Una fima diferente a las demás No pide nada más que el flash de mi locura Y yo te espero, mi guarida Para curarte todas las heridas Y yo te espero 24-7 No sé si soy tu rey o tu juguete Y yo te espero en mi marida ¡Qué pedido soy, cancho! Ojalá tuviera el cepete en patio, ¿verdad? Yo te espero 24-7 Para llenar de amor mi habitación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!